Hey hermanito, que guapo te veo hoy. Ambos sabemos que eso no es cierto, ¿qué quieres? ¿Me dejas 100 euritos? Es que tengo que reparar la moto y sin ella no puedo trabajar. La toma. Gracias. Hey hermanito, ¿me dejas 500 eurillos? Son para pagar las tasas de la matrícula, ¿eh? Será para salir de fiesta, ¿no? No, 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 ya no soy ese niñato y responsable. Me voy a enfocar en mi carrera y mi futuro. Toma. Gracias. ¿Qué quieres? Hey hermanito, a ver cómo te cuento esto. Iba a pagar la matrícula y unos tíos me liaron, me echaron algo en la bebida... Necesito 5000 eurillos para pagar la fianza. Ah, y 1000 euros más para borrarme un tatuaje en una zona que... ¿Hola? ¿Hermanito? Tipos de hermanos 2. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Pues Kevin me ha vuelto a invitar a salir este viernes. No me gusta ese chico, es un jeta. No vayas a su casa, ¿eh? Que solo quiere llevarte a la cama. Ay hermana, de verdad, que puritana eres. ¿Qué esperabas? Muchas gracias, hija. Es precioso, me encanta. Es un placer, papá. Es lo menos que podía hacer por ti, sobre todo después de que me suban el sueldo. Te va bien en el trabajo, ¿eh? Hombre, no me puedo quejar. Después de la última reunión en Múnich, conseguí unos clientes tan importantes que la empresa están deseando llevarme a las reuniones de Nueva York y de Berlín. Qué maravilla. Sí, el chef Data dice que soy la nueva Business Development Management más proveedora de la empresa. Si es que ya sabía yo que ibas a llegar muy lejos. No como tu hermano. Yo también tengo una entrevista de trabajo mañana. ¿Ah, sí? ¿Dónde, cuándo, de qué? Es una startup de Greenwich, de Graham & Hauer, de Partner Show Films. Hijo, te lo estás inventando, ¿verdad? Pues ella también se lo está inventando fijo, ¿eh? Hola. Hola. ¿Te conozco de algo? Claro, somos hermanos. Ah, sí, es verdad. Pero no es de eso. ¿Estuviste en el estreno de acción? Eh, sí. Entonces era de eso. ¿Vamos? Bueno, ¿eh? Ya nos vemos por ahí otro día, así eso. Adiós. Ah, pues genial, tío. Unas pierras, música, amigos. Me parece un buen plan. ¿Nos vemos a la cinco? Claro, allí estaremos puntuales. ¿Veis lo que tiene la birra? En cuanto entra, sale. Cariño, ya me he puesto el modelito que me regalaste. ¿Estás listo? Sí, 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 sí. Lo estoy, lo estoy. Lo estamos. Me cago en la puta. Día uno de la epidemia. Día dos de la epidemia. Día seis de la epidemia. Día diecisiete de la epidemia. Si estás aburrido en casa y algo me dice que lo estás, estamos subiendo vídeos como este todos los días a Instagram. Síguenos, tienes el link en la descripción. La semana que viene tendrás un videojuego en la vida real aquí en YouTube. Así que suscríbete, dale a like y dale a la campanita que no quiero que te lo pierdas. Mamá, mi hermana me está fastidiando.